En Honduras, existen montañas de gran belleza y riqueza en biodiversidad, pero al pasar de los años, estas van desapareciendo, producto del mal uso que le da el ser humano, principalmente por devastadores incendios. Actualmente en el país entramos a uno de los periodos de mayor riesgo para estos siniestros, situación alarmante, pues tan solo unos días han pasado y según autoridades del Instituto Hondureño de Conservación Forestal, ya se registran más de 30 incendios, afectando más de mil hectáreas de bosque. La fecha nosotros como Instituto de Conservación Forestal tenemos registrado 31 incendios, afectándonos más o menos mil seis hectáreas a nivel nacional esto. Lamentablemente hoy día a muchos parece no importarles y desconocer la magnitud de este problema, pues según investigación, la mayoría de estos incendios son provocados por el hombre. Estos incendios son producto de descuido de personas que hacen alguna labor en el bosque, como cacerías, como extracción de miel, carbón, o también para otros asuntos, porque para la siembra es ya cerca del mayo donde los campesinos empiezan a hacer las quemas. Ahorita podríamos decir que son manos criminales las que le están prendiendo fuego a bosque. Sin duda alguna cuando le hacemos daño al bosque, la disminución de agua para la población es evidente. Y otra de las preocupaciones que tienen las autoridades es debido a que en el combate de estos incendios se pierden millones de litros de agua que familias hondureñas están necesitando. El problema de los incendios nosotros le hemos llamado una fórmula negativa. A mayor cantidad de incendios vamos a tener mayor utilización de agua. Y es el agua que se le está dando normalmente a la distribución de la población en la capital. Es decir, tenemos incendios de grandes proporciones, va a ser mayor la cantidad de agua, va a ser mayor cantidad de personas que se van a quedar sin el vital líquido por combatir un incendio que se pudo prevenir. Estamos altamente preocupados porque no hemos ni comenzado, todavía tenemos efectos de frente frío, no hemos ni iniciado la temporada seca en sí y ya tenemos incendios importantes. Según la ley de conservación forestal, quien probó que uno de estos incendios debe ser castigado con las siguientes sanciones. El artículo 171 de la ley forestal establece que la persona que causa incendio será sancionada con una pena de reclusión de 6 a 12 años de prisión. Esa es la pena, ese es el margen de... Es por eso que usted como buen ciudadano debe denunciar llamando a la siguiente línea. Claro, como este es un tema que lo manejamos a nivel interinstitucional, pues la línea de emergencia que nosotros damos es llamar a 911 y nosotros estamos interconectados entre las instituciones y nos pasan lo que son las llamadas a las diferentes instituciones operativas que atendemos los incendios. Para evitar uno de estos incendios, es importante que tome las siguientes recomendaciones. En el caso de los incendios forestales, evitar lanzar fósforos en la carretera, cigarros, evitar usar el bosque de basurero o crematorio, mantener la limpieza si usted vive cerca de bosque, mantener su chapeado alrededor de su casa, contribuir a las labores de limpieza del bosque, denunciar a las personas que le prenden fuego al bosque, evitar si va a ser actividad en el bosque el uso del fuego, pesca, uso del fuego, si va a ser fogata, dejarlas totalmente apagadas. Recuerde, si cuidamos el bosque, cuidamos nuestra vida, no te mates, haz tu parte evitando un incendio. Con imágenes de Luis Feallos y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.